Erika Sevilla, odontóloga por profesión, 45 años de edad, y bueno, hoy soy candidata a la Diputación Federal por el Distrito 40. Odontóloga por profesión, con vocación de servicio. La realidad mía es que siempre me gustó la historia y la política, pero cuando decido ser odontóloga lo veo porque es la parte donde tú puedes ayudar directamente a la gente, y me resistía, la verdad es que me resistía a irnos al lado social. Cuando hago mi examen propedéutico me salía que pues yo era buena para los temas sociales, pero dije no, vámonos a otra, al tema de salud, al tema donde tú realmente sí puedes ayudar a una persona por lo que puedas hacer. Y bueno, pues estuve 20 años ejerciendo mi profesión. La verdad es que la odontología es muy noble y puedes ser tu propio jefe, tus horarios, la profesión, la verdad es que también me gusta mucho. Y bueno, en una de esas consultas llegan, pues yo atendía priistas, perredistas, panistas, petistas a todos. La verdad es que muchos de los actores políticos de mi municipio, que es Otzolotepec, pues platicaba con todos. Pero la realidad es que sentada ahí en un municipio, donde es un municipio mediano, había muchas carencias y que nos falta todavía por mejorarlo. Pero la realidad es que estando ahí, tú permanente, ves las verdaderas necesidades. Aparte que atiendes a la población de todo el municipio, entonces todos nos, la gente se quejaba. Allá donde yo vivo no hay esto, no hay luz, no hay drenaje, vivimos así. Y yo también ahí sentada en el sillón veía pasar a los candidatos cada tres años y eran los mismos. Entonces pasaba uno, no quedaba y se pasaba a otro partido y nada más entre ellos se cambiaba en el puesto. Y le dije a un vecino, le digo, ¿y qué no habrá alguien que, un ciudadano que quiera salir también a participar? ¿Por qué siempre son los mismos? Mi papá, él fue, trabajó en una rotativa. Siempre nos llevó libros de historia periódico y bueno, también él en su momento hizo muchos trabajos a gobierno. La editorialista era mexicana, pero cuando entra Emilio Chuaifet, él en esa parte le quita a las empresas mexicanas el trabajo y se lo da a una empresa española, en donde empiezan a maquilar todos los libros de la CEP de México y le quitan el trabajo a todas las empresas mexicanas. Truena esa empresa y siempre de una otra manera mi papá fue izquierdista. Siempre las ideas eran pues la represión, lo que se reprimía en todos los sentidos al sistema de trabajo laboral. Y es así como mi papá siempre nos indujo a esa parte de echarle ganas también a la escuela, porque también mi papá nos dijo, lo único que te puedo heredar es tu estudio. O sea, tú sabrás si le echas ganas o aprovechas, ¿no? Porque es lo único que te puedo dar. La realidad es que mi papá, nosotros éramos tres hermanos en ese momento, doblaba turno para poder estudiar. Mi hermano, el más grande, es ingeniero mecánico, soy odontóloga y mi hermana más pequeña que es médico. Tengo ahorita un hermano que es más pequeño que es ingeniero químico, pero mi papá para poder no se estudió, doblaba turno, ¿no? Entonces, para poder solventar, pues, económicamente porque son carreras caras. Y en el Estado de México es más caro. Una universidad, si aquí la UNAM te da, no sé, 20 centavos, allá en el Estado de México una carrera te está costando 5 mil pesos, ¿no? El semestre o más caro, dependiendo la carrera. Y es como, estando en el consultorio, platico con mucha gente, la verdad es que desde el 2013, todo lo que era el movimiento de venir al Zócalo, apoyar, en ese momento era lo de Andrés Manuel, que andaba haciendo las movilizaciones para la expropiación, el tiempo de las refinerías y todo eso. Pasaban a las casas a tocar lo que era el movimiento de regeneración nacional y pedían apoyo o la concientización que ya pasaban casa por casa. La verdad es que mi mamá le dice, pues, yo los apoyo, pero a quien deberían ir a ver es a mi hija porque le gusta, siempre está opinando y hablando. Van los vecinos a verme y ya me dice, no, pues que mira, hay unas mesas de foros en donde hay mucha gente, donde estamos hablando sobre la concientización, el proyecto que hay desde un movimiento, ¿no? Para que ustedes también jóvenes se puedan incluir. La verdad es que fui y pues era tiempo también dedicarle a la política. La realidad es que les dije, no, zapatero a su zapato, yo soy odontóloga, sí los puedo ayudar, puedo venir unos días, pero no todo el tiempo. Empecé a ir los sábados con ellos y toca que ya después Morena ya es un partido. La realidad es que nadie quería participar con Morena. En mi municipio tocó el género mujer y la verdad es que también en ese momento falta hacer mucho cuadro de mujeres porque no lo sabía. Antes las mujeres sí podían estar, pero atrás, o sea, no era en la toma de decisiones. Era sí participa, lleva las listas, me traes las afiliaciones, pero solamente no tomando decisiones. Y bueno, pues la realidad es que mientras era mujer, hombre, fuimos a ver a muchos actores políticos de la izquierda porque mi municipio hace 20 años, cuando también Andrés Manuel participó para presidente, pues se gana mi municipio también por parte de, en ese momento era el PRD y el que gana. Y el municipio vecino, Xonacatlán y Otzolotepec, hay presidentes de la izquierda. Fuimos a ver a todos los actores políticos en ese momento y dijeron, ¿no? Y aquí se necesita cuánto va a dar el partido de dinero. No, pues aquí nada más vas a salir con tu periódico, tu volante, a tocar puertas, no hay dinero. Es esta voluntad que tiene uno porque también, bueno, si nos vamos a la historia, cuando uno escucha o el civismo, ¿no? Que era la independencia, la revolución. Y yo como joven estudiante decía, si yo hubiera estado en la revolución, me hubiera gustado participar y defender a México los derechos. Entonces yo venía con esa idea. Dije, no, pues si me toca ir casa por casa, pues lo voy a hacer. Y entonces empezamos a caminar, a recorrer nuestro municipio. La realidad es que la gente en ese momento, unos nos cerraban la puerta, no nos abrían. Había gente que pues era de izquierda y son los que nos agarraban un periódico o dos. O sea, la realidad es que el camino no fue fácil. Estaban las condiciones, sí, pero los primeros días no era fácil los primeros años de Morena. Entender también que la gente siempre quería algo a cambio. Si no era una despensa o algo a cambio, la gente no te escuchaba. Y empezamos a caminar todo lo que hizo Andrés Manuel en su momento, pues de verdad fue una revolución de conciencias. Llega el 2015, yo soy la primera mujer. O sea, cuando ya Andrés Manuel empezó a hacer campaña en recibirlo, fui quien recibió ya como partido de Morena a Andrés Manuel. Pues éramos poquitos, una lona, algunos vecinos. Y empezar ya cuando llega Andrés Manuel, pues empezamos a caminar otra vez en todo el municipio. Participamos ya como promotora del voto y como candidata en el 2015 y ganamos una primera regiduría. Convertimos al municipio después de los que era PRI, PAN, PRD, nos convertimos en la cuarta fuerza, sin recursos, sin nada, con el solo diálogo. En el 2021, en el 2018, igual nuevamente viene el género mujer para mi municipio. Y los vecinos dicen, pues si usted estuvo caminando, pues será bien que usted vuelva a encabezar el proyecto. Me apoyan los compañeros y nos vamos a la candidatura, la ganamos. Muchos dirían el efecto Andrés Manuel. Siempre Andrés Manuel nos genera las condiciones, ¿no?, de todo el trabajo que hace. Pero ya cuando estás ahí, pues será lo más importante mantenerte con el trabajo, con los ideales, porque al final ya cuando estás ahí, pues sí tendrás que aterrizar y tendremos que ser lo que decimos con lo que hacemos, congruentes. Y empezamos a aplicar, pues la parte de, como él lo decía, ¿no?, la austeridad. Y sobre todo, atender las necesidades prioritarias. En mi municipio es considerado todo un municipio con alto rezago. Somos de pueblos originarios, tenemos las comunidades de San Mateo Capulhuac, Gilotzingo, la parte alta, en donde la gente es artesana. Por cierto, Gilotzingo son productores de bandera a nivel nacional. La gente que ustedes ven con los carritos en fiestas 16 de septiembre son de mi municipio jalando su carrito y vendiendo las banderas y todos los moñitos y todo eso lo hacen allá. Y bueno, pues todavía hay mucho rezago. Sin embargo, viene el 2021, vienen nuevamente elecciones y, bueno, se vuelve a ganar la presidencia por parte de Morena. Así lo comentamos, ¿no? Porque muchos dirían, bueno, en el primer año fue el efecto Andrés Manuel, en el segundo ya fue el trabajo, la realidad. Se pierden muchos, muchos municipios que si no se trabaja, la gente dice, no trabajaste, ya no te doy la oportunidad. Es por eso que es bien importante el proyecto que se tenga. Se tiene que conocer las necesidades y tienes que tener un proyecto real para poder atender las necesidades de la gente. Hoy mi municipio, sí, así lo digo, sí hubo una transformación en todos los sentidos, porque es bien importante que también a la ciudadanía, la cultura, la parte cívica, se les informe. Mi municipio, cuando tú les preguntabas a la gente de dónde eran, la gente no había permanencia, no había un municipio hacia su municipio. Ellos, si somos un municipio con 29 comunidades, cada uno decía de dónde era. Soy de Fábica María, soy de Gilotzingo, Capulhuac, pero no decía soy de Otzolotepec. Yo decía soy de Villa Cuauhtémoc, ¿no? Que es la cabecera. Pero no había esa, la gente no sabía ni quiénes éramos, porque a lo mejor en algún momento hasta se sintieron no orgullosos de su municipio, porque decía no sabemos ni qué hicimos en el pasado. Cuando nosotros somos un pueblo originario con lengua materna otomí y que tenemos 203 años, vamos a cumplir en este, en el 19 de abril, como ya jurídicamente, ¿no? De historia tenemos mucho. Pero a lo largo de esos 203 años, no había, no hay un antecedente escrito de la historia de Otzolotepec. Otzolotepec significa el cerro del ocelote, el cerro del jaguar, ¿no? Nosotros venimos, somos otomíes, pero nuestro nombre está en Aguat, porque el ejército, la triple alianza fue quien conquista a Otzolotepec. Y entonces yo a la gente, a los niños les digo, son ustedes unos guerreros jaguares o celotes, ¿no? Que se sientan orgullosos de donde son, pero que también sepan la historia de nuestro municipio, los antecedentes históricos, que somos uno de los municipios del Estado de México más longevos, porque ocupamos hoy el número 68, y que dentro de la historia o vayas a un museo de los primeros, vas a encontrar a Otzolotepec en el mapa del Estado de México. Eso para mí es muy importante hoy poderlo, también que la gente lo sepa, los niños, pero sobre todo hoy, por ejemplo, modifiqué y pude, en nuestra presidencia, la remodelé. Y eso lo hice, uno, por darle más identidad al municipio, porque cuando yo veo fotografías de 1926, veo un palacio blanco con el tipo Veracruz, ¿no? O sea, con esa arte que es más neoclásica. Y le digo al sacerdote, porque en ese tiempo los únicos que podían tener fotografías eran quien podía sacarlas. Y le digo, ¿dónde está? ¿Aquí qué lugar es? Y me dice, el palacio. Y le digo, ¿este era nuestro palacio? Y me dice, sí, pero se quemó y lo remodelamos y, ¿ves por eso que se perdió? Pero yo hoy lo remodelé y hoy hay una fachada muy bonita del palacio porque también creo que debemos de darle dignificar al palacio donde se toman las decisiones, pero sobre todo que también la gente vea el antecedente histórico arquitectónico que teníamos. Y que el mensaje es que estemos orgullosos del lugar donde vivimos. Y hoy la gente, pues, se siente, a lo mejor dirían eso, ¿qué tendría que ver con la identidad? Y claro que sí, porque hoy la gente se siente orgullosa hasta sacarse una fotografía en un palacio. Pero eso es el mensaje que se ve por afuera. Pero hoy el trabajo que se ha hecho hacia nuestras comunidades fue la inclusión. Fue trabajar con las 29 comunidades y a tomarlas en cuenta a todas, desde la comunidad más alejada, que es Villaseca, hasta la comunidad de la montaña, que es el Oxco, y que a todos se les ha ido considerando. Yo también hacía al igual que el presidente en cinco años, porque yo soy de reelección, pero en cinco años no puedes acabar con el rezago de 90 años. Y va haciendo el trabajo constante, pero con proyecto, también con profesionalización, porque el arte administrativa es también que sepas cómo se hacen las cosas. No es que se me ocurra a mí, sino es un proyecto integral en el tema de cultura. Yo también pude llevar a cabo un... Cuando veníamos a la Ciudad de México, veíamos que se hacían muchos festivales culturales, musicales y de artesanos y toda lo que era la cultura de muchos estados. Nosotros también tenemos esa diversidad que la podíamos plasmar en un proyecto cultural que le llamo yo la Feria del Chumiate, que es una bebida de la región y del helado. Y es como empezamos a proyectar festivales culturales que les llevamos hoy el derecho a la cultura también a los otzolotepenses. Mucha gente no tiene la oportunidad de ir a un festival más internacional o la misma que la Getza, no la puedes, no pueden ir a verla. Nosotros llevamos todo ese tipo de eventos que la realidad es que hoy, hoy la gente se siente contenta también por todas las actividades que se hacen y que no es... De repente la crítica cuando me hacen a mí, sí está bien, pero le falta porque hoy la presidenta está gastando... La oposición, me dice, está gastando en temas que es fiesta, que no debería cuando hay tantas necesidades, pero la realidad es que es un proyecto integral para nuestro municipio. Hoy, la verdad, nosotros nos apuntamos para poder participar en una candidatura federal y bueno, pues se nos dio. La realidad es que también yo creo que la oportunidad que me ha dado el partido la tenemos que regresar porque el hecho de que un ciudadano hubiera podido llegar a ser presidenta o hoy tener otro cargo, pues es gracias a la gente que pues se ha confiado en nosotros, ¿no? Y que hoy el partido también, pues nos dice, tienen que salir a la calle, volver a tocar puertas, volver a platicar con la gente, pues eso lo hacemos con mucha entrega. Entonces hoy, el Distrito 40 que está formado por Otolotepec, Temuaya, Almoloya y Sinacantepec, la verdad es que es un reto porque no es tampoco muy fácil. La realidad es que los municipios que hoy están formados, dos son morenistas y dos son de la oposición, son priistas. Y hay que hacerle mucho trabajo, hay que volver a caminar, hay que volver a platicar con la gente, pero sobre todo hoy que es un proyecto de nación, un proyecto que el presidente sigue haciendo o generando condiciones para que continúe el proyecto de la 4T. Y que en lo que nos toca a nosotros, los gobernantes, pues es salir a hacer el trabajo, a hablar con la ciudadanía. Pero lo que más gusto me da es que, yo cuando hablo con la gente, hoy que volvemos a ir hacia las montañas, la gente está politizada, la gente escucha la mañanera, la gente no es como hace siete años a donde le hablabas y la gente escuchaba las noticias de siempre y que repetía lo que decía un Dóriga o otro periodista. Hoy la gente que, no te imaginas, que anda cargando su leñita, o sea, sabe quién es el presidente de la república y lo que está haciendo por los mexicanos en todos los aspectos, en las reformas ambientales, refinerías, salud, educación, adultos mayores. Que hoy los proyectos que trae el presidente no son dadivas, son realmente un recurso que se le está regresando a los mexicanos, que siempre ha sido, tenemos recursos humanos y recursos naturales y que hoy está haciendo un proyecto real para los mexicanos. La realidad es que estamos contentos en continuar con este proyecto para mi distrito, porque hoy lo que he hecho en mi municipio, hoy podemos replicarlo, pero sobre todo, si tú conoces el territorio, si tú caminas y hablas con la gente, el mismo proyecto te lo da la gente. Si nosotros estamos hablando de que Almoloya o Sinacantepec es un municipio donde hay producción o venta de animales agropecuario, pues tenemos obviamente que atender todos esos sectores. Si Temuaya es un municipio artesano indígena, también con Otzolotepec una zona, pues tenemos que atender los derechos que hoy, dentro de los proyectos que hay de las reformas, el trato igualitario lo tenemos que atender y que queremos ser incluidos en estos proyectos de las nuevas reformas, ahora con nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum. Como bien lo decimos, y lo dice el eslogan de la, es nuestra candidata, es tiempo de mujeres, pero es tiempo de mujeres en el sentido de que hace 50 años las mujeres no votaban y que hoy las mujeres están saliendo a participar en la toma de decisiones como gobernantes, porque a lo mejor hemos tenido espacios en lo profesional, pero lo que dije a un inicio, no tomaban las decisiones y reconocemos a esas mujeres que han luchado y que hoy nosotras tenemos que dejarles mejores condiciones a las niñas que vengan adelante, nuestras hijas, nuestras nietas, bisnietas, ¿no? En donde cuando ellas salgan, pues también no tengan miedo de que las condiciones no sean buenas. Hoy, a este tiempo, todavía nosotras sufrimos de violencia política de género, ¿no? Porque no es lo mismo cuando dice, sí, estuvo bien lo que hizo, pero le faltó. O sea, o demeritó el trabajo de una mujer porque no supo, no lo hizo correctamente o está bien, pero no estuvo correcto. Entonces, hoy hay violencia política de género todavía, en donde a una mujer, por ejemplo yo, odontóloga, le pueden decir al doctor, sí, él es el doctor, pero ella es la sacadientes, la quita muelas. Y eso es lo que se debe, con el trabajo nosotros, demostrar que sabemos hacer las cosas y donde nos pongan lo vamos a hacer bien, ¿no? Tenemos que estar preparadas. Y bueno, pues esa es una parte de la historia que hoy me ha tocado vivir, tanto profesional como políticamente. Excelente. Erika Sevilla, candidata al Distrito 40 por Morena. Nuestro distrito lo forma Almoloya de Juárez, Sinacantepec, Temuaya, Otzolotepec. Invitarlos a todos los que nos ven, que voten por Morena, que voten por el proyecto de la continuidad. Subámonos al segundo nivel de la transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. Votemos por los diputados federales, senadores, y sobre todo tú, joven, que nos estás viendo. Tenemos que participar, tener que ejercer el derecho al voto, pero sobre todo estemos informados. Y los invitamos a ver 4TV.